El abogado de los presos políticos, Julio Montenegro, denunció obstaculización de su labor como también inconsistencias e irregularidades en los procesos legales del sistema judicial. Este jueves el preso político Max Silva fue declarado culpable luego de reiteradas anormalidades en su proceso. Incluso hubieron unas pruebas que incorporamos nosotros como pruebas documentales donde aparece Max en la parte de la UNI cuando están protestando y están siendo atacados por civiles armados desde el estadio. Eso es del año 2018. ¿Qué pasa? Esta es la segunda vez que él está siendo imputado por un delito de droga. La primera era por un supuesto almacenamiento, pero da la casualidad, ¿verdad?, que él dentro de un listado de presos políticos lo sacan el 10 de junio del año pasado. Y ahora, pues nuevamente, por un delito de droga, de ayer se le estimó culpable del delito. Aún y con todas las situaciones que se generaron de contradicción de los testigos de cargo y de pruebas que acredita, pues, de que este caso es una situación que no obedece a una realidad procesal. Montenegro afirma que son los mismos policías quienes están préstandose a ser testigos de los supuestos casos que involucran a opositores. Sino que son cargos inventados y la prueba de igual manera es inventada, porque si hubieran estado realmente en ese operativo los oficiales de policía con cuatro, cinco, ocho o diez años de experiencia, no pudieran haberse equivocado en cuestiones tan elementales como el tiempo que permanecieron en el lugar. Entre otras situaciones, se le preguntó características del lugar, qué tipo de indumentaria andaba, si andaba algún logo su camisa de vestir, qué marca era determinado traje o los zapatos. Nada de eso pudieron responder. Entonces, esto es lo mismo de siempre, de testigos que llegan ahí y no pueden acreditar nada por parte del Ministerio Público. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.